¡Vamos que bonita! Él sabe cómo entender Pa entramos caminando por allá Y quadrant se quema por el wall Y ándome ousada para acompañarte En elmachenco al viento y ancho Estás con piedra Por hoy en las blândas the me gustan Te gustas a quien pierda y disfrutaque Te dije que te dije que suerte Y te puse la voz de mi figura divina Y te puse la voz de mi mano por esta voz bonita Y me puse un poco que está en la tarea Y me puse un poco que está Así que me pillan los ojos Así que me pierdan la cabeza Y me puse la voz Así que me pierdan la cabeza Y me puse la voz Así que me pierdan los ojos Así que me pierdan los ojos